Una gaita con mandullo Y vieja gaita pueblera Como la de aquella era Se solía interpretar Que en la enramada formar Una paraza cualquiera Y vieja gaita pueblera Como la de aquella era Se solía interpretar Que en la enramada formar Una paraza cualquiera Gaitero dale con ganas Ponemela más bonita Que a las cinco de la mañana La cantaré en la placita Gaitero dale con ganas Ponemela más bonita Que a las cinco de la mañana La cantaré en la placita Yo quiero que sueñe así Mi vieja gaita pueblera Como la de aquella era Se solía interpretar En la enramada formar Una paraza cualquiera Yo quiero que sueñe así Mi vieja gaita pueblera Como la de aquella era Se solía interpretar Que en la enramada formar Una paraza cualquiera Mi muñequita linda Dame el pañuelo en la mano Para que todos cantemos Los versos improvisados Porque hoy amaneceremos Dame el pañuelo en la mano Para que todos cantemos Los versos improvisados Porque hoy amaneceremos Yo quiero que sueñe así Mi vieja gaita pueblera Como la de aquella era Se solía interpretar En la enramada formar Una paraza cualquiera Mi vieja gaita pueblera Mi vieja gaita pueblera Como la de aquella era Se solía interpretar En la enramada formar Una paraza cualquiera